Vaya, aquí procedemos a hacer la fritada de chancho, señores y señoras, primera vez yo haciendo fritada. Y desde el momento que le echa uno el volado aquí, fue el ule, pero esto sí está más tremendo porque vean agachado. No es con la pala. Así que vamos allá, aquí, esto ya está, lo que cuesta de la fritada es estar picando todo este voladito. Todo este cosito, la carnita. Pero de allí, ya le echamos un licuado de todas las especias que lleva esto. Todas las especias que lleva esto y luego, ya casi está. Así que un ratito vamos a volver, pero vamos a poner pausa para mover esto bien. Vaya, miren, ya le estamos echando aquí la preparación, pero la fritada no se debe dejar de mover. Y como estas hornillas están hechas aquí en la pura tierra, el fogaje, y como esta pala que han hecho está alta, no hay que correrse, cuando el fogaje esté menos. Y nos va a quedar una fritada, pero rica. Ya van a ver, en el nombre de Dios que nos quede buena, porque esta es mi primera vez haciendo fritada. Solo me están agregando los ingredientes y listo. Ya le echamos algunos ingredientes como el cilantro y el apio. Pues son los primeros ingredientes para el olor. Así que esto está quedando rico. Y ahí le vamos a ir enseñando cómo está haciendo esto en esta rica y bonita tarte que Dios nos ha dado. Porque he decidido todo el día a usted de volarles. No hombre, hacer cosas de esto. Ya me imagino si matar una res, un toro, una vaca, un chivo, juele, lule. ¿Cómo cree usted que no costaría? Ay Dios mío. Toda la gente que se dedica a desplazar animales para comer, para los familiares que vienen a visitarlos. O para vender. Dios, ¿cómo cuesta esto? No, no es fácil, pero bien rica. Así que vamos a volver cuando esto ya esté, echándole el otro ingrediente, porque no tengo que dejar de mover. Miren, entonces, no hombre, miren cómo va agarrando la consistencia, el sabor. Ya le echamos aquí, bueno, mi ayudante me ha echado aquí, ¿cómo se llama? El chile, apio. Y así me va echando cada menjurje que esto lleva. Pero, es decir, las que venden ya se miran, rico, ah, van a ir allá. Van a ir allá. No, vale. Entonces no tienen, y me están contando como secreto de personas que hacen la fritada o la champaina, como le llamen, que dicen que lo último que le echan, como el tomate, comino, achote, todas esas cosas que le echan ahí, dice que se echa de último. Porque si no, si no tengo cuidado en ese momento, eso hace que se pegue. Así que aquí, usted me mira batiendo aquí la fritada, pero no pasa nada, porque no se pega. Y ya le dije yo, ah, pues no le digo, le muevo ahorita. Y cuando le eché esas otras cosas, la hace usted, pero miren ustedes, ya está rico esto. Tan buena que es la fritada, yo me acuerdo que cuando yo conocí la fritada de chancho, era, vendían por taza, ahora venden por picharada. Vamos a volver en un momentito, oiga. Vale, miren, como pueden ver, ya me vinieron a echar aquí la cebolla. Bien rodajita está la cebolla aquí, miren, miren, ahí está la cebolla, ¿ves? Bien en rodajita, y así es que yo no tengo que dejar de mover, como ya les dije. Ustedes no saben cuántas horas, cuántas horas nos llevamos haciendo el, ¿cómo se llama? Las chicharrones, Dios mío, tanto chicharrones que ven fácil. Pero lo llevamos como una hora y media, estar, coser y coser, y teníamos que ponerle pausa. Igual que esto, la fritada, hay que ponerle pausa para que esté, para que el video no salga tan largo. Pero lo llevamos ahí, así que no se pierda los videos de la vina, miren, ahí va el otro ingrediente, ¿ves? Este es el que dicen que tengo que ponerme a las pilas, si no se me va a pegar, y no vaya a ser que por estar platicando con ustedes se me pegue. Así es que aquí va, así le van echando de poquito a poquito en los ingredientes para la fritada, gente. Deseenme suerte, que esta fritada me quede rica y que la gente diga, ay Dios mío, hicieron una fritada que nunca la habíamos oído, ni mirado, no, oído no, porque no la miro. No, no, oído sí, mirado es, mirado, miren, rica usted. Y miren los colorantes que se le echaron. Ya, se debe acerque la cámara aquí, por favor, señor. Camarógrafo. Miren qué riquísima ya, hasta casi el punto, así que no tengo que dejar de darle vuelta, porque ustedes me dijeron, no, me dijeron, me dijeron, miren, la fritada cuando se le echan los colorantes, ahí no tiene que dejar de mover, porque ahí es culpable si la deja de mover, porque si se arruina. Así es que estoy dándole y dándole aquí, y pidiéndole a Dios, platicando con ustedes, que no se me vaya a arruinar, oiga. Así es que estamos aquí en la fritada, por primera vez, nunca la he hecho, y nunca la pensé hacer, pero ahora que venimos aquí a la palomía, a la casa de donde nosotros vivíamos, y mi hermano y mi cuñada, estaban ellas, dijeron, vengamos, vamos a aliñar un chanchito. Entonces, miren, aquí estamos haciendo todas las preparaciones. Gracias a Dios, miren, aquí estamos, y por primera vez yo aprendiendo, y viendo más o menos que, a la simple vista se ve que no es difícil, porque esta comida, cuando ya está rica usted, cuando ya está cocida, es bien rica, bien sabrosa, bien deliciosa, pero uno no sabe cuánto cuesta la quemada de patas que se lleva uno usted, dependiendo la hornilla, porque yo creo que este lo, estamos bien. Esto es lo más seguro que se lleva, poner la hornilla así, porque si yo la hubiera hecho, una hornilla de ladrillos, de piedra o de bloques, se me estuviera moviendo y es peligroso. Así que pausita para mientras, porque vamos a ver si yo le estoy haciendo bien o no. Vaya, miren, venga para acá. Vaya, miren, después de una gran, gran cocinada, por primera vez que vi yo, espérenme, pausa, después de una gran cocinada, una gran, una gran aprendizaje que me llevaba este día, por fin estamos montados, estoy comiendo aquí, estoy comiendo aquí fritado, junto, o champaña, o frito, como le digo, con chicharroncito. Estamos aquí en la palomilla, en el oriente, en el lugar donde nosotros nacimos, crecimos, convivimos. Quedó deliciosa. Hay personas, yo de que hay personas que no conocen la champaña, ni la fritada, ni el chicharron, tal vez rico, en el chicharron. Pero está rico, deliciosa. Estamos aquí en esta frescura, de palos de mango, de coco, y sin duda, el amor estaba aquí en día noche. Y es fresco, es más fresco aquí que allá donde yo vivo, pero también porque aquí hay árboles. Llega bastantes años, y nosotros allá apenas lo estamos enfrentando. Y mira el patio, qué lindo. Barre el patio, tan precioso. Yo todavía no tengo patio, pero voy a tener en un futuro primero yo. Ni de la tiamorana no se diga. La tiamorana no se ha anuntado. Hacer y qué hacer, hacer y qué hacer. Allá anda ella, en todo. Pero gracias a Dios. Pausa, la tiamorita. ¡Cierro! Ay, 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 Dios mío santo. Entonces, mire, aquí fue mi nombre, vieron. A pesar de que fue la primera vez, y que yo solo fui la ayudanta. Yo solo fui la ayudanta, y esto ha quedado bien rico, porque ya me considero que yo lo hice. No que lo haya hecho otra gente, no, yo lo hice. ¿Qué? ¿Qué? Ya te he hecho el guanacho que no me escuche, porque voy a decir que la hizo. Está bien buena. Bien riquísima. ¿Veis? Buena. Buena. Está rica gente, bien, qué deliciosa. Tenía años. Una cosa es que usted compre fritada de cualquier lado, de gente que no conozca, vean. Haga más para allá, que la madura. Bueno, de gente que uno no conoce, pero, o sea, puchica, hasta se me sale la miga. Pero de gente que uno no conoce, pero sabiendo que uno hace la fritada por uno mismo, no, hombre, esto me ha quedado riquísimo. He hecho fritada por mí, yo propia. Así es que si alguien dice que está fritada, no, ojalá que no vayan a decir que está fritada, está fea. Que está fritada la he hecho yo, me ha costado, me ha sudado, me quemé las patas, me las sollamé por hacer esta fritada, y estos chicharrones. Así es que ojalá que toda la gente diga, ay, que buena estaba la fritada, que bueno estuvo el chicharón, porque valió la pena, hombre, me he quemado para hacer mi primera vez, me he quedado bien rica, si no yo no estuviera comiendo. Qué deliciosa. Espero que digan eso. Así que con este videíto lo vamos a ir despidiendo. Oiga, gracias por todo, gente. Se cuidan. Yo voy a seguir comiendo aquí, porque si yo sigo comiendo, no me puedo llenar. No me puedo dibujar como a mí me gusta. Pero cuídense. Gracias por su like, por su servicio, por su amoroso comentario y no se olvide así. Una parte de los videos de todo lo que hicimos aquí en Oriente, en La Palomía, de Hualcho, Nueva Granada, Usulután, están aquí en la Dinablog. Otra parte está en Titor Guanaco, así es que no se vaya a perder nada, porque ahí grabamos todo lo que hicimos desde la noche que llegamos y hasta toda la madrugada. Hoy no hemos dormido, como dos horas dormimos. Vayanse, cuidan. Saluditos y bendiciones. Buen provechito a la hora de acabar este video. Cuídense, bendiciones.